¡Nos iniciamos con la noche! ¡Pania noventa y siete! ¡Ánimo señores! ¡Guavecito! ¡Guave! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y al famoso! ¡Sigri, guapa! ¡Sigri, guapa! ¡Sigri, guapa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡No, Marillolis! ¡Bienvenidos hoy! Producciones Armando Producciones Jotorrito ¡Eso es la faña! ¡Llegó mi compadre Brutus! ¡Y llegó el sol! ¡Pania! ¡Nos iniciamos! ¡Esa noche! ¡Ya vinimos, ya llegamos! ¡Bebitos, bebió! ¡Al famoso mar del barrio! ¡El barrio de Jesús! ¡Sigri, guapa! ¡Pania! ¡Sabroso! ¡Para! ¡El momos guacalcico casí! ¡Ramino, Samor, Tollita! ¡Para Gurgias, amor y Mari! ¡Para Freddy, el famoso Rafa! ¡Samor, la bella Ari! ¡El famoso Rulas! ¡Ellos son! ¡Los levitos de un fio! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y el gópico padre, Fulcio! ¡Yomani Saliga! ¡Impresionante! ¡Para los animales de la cumbia! Impresionante, Omar Rodríguez 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 Chucho, Emanuel Juan Pablo de Cielo, y se ven con la paria, para la doble S, y somos niños malos, nos traemos con rosa porque somos la banda más cabrosa, Matola Secas, San Francisco Podapan, la maldita de la familia mexicana, el Mendez Díaz y Semarín, el Diablo Toro, para Borrego Vicente, que ven con la paria, dice, suave, suavecito, suavecito, pania, 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 pania y el famoso, ¡Sie que el riquelar, cie que el riquelar, cie que el riquelar, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, no maridiones, eso es la pania, y que vengan, suavecito, que vengan ya. ¡Suscríbete! 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 Para el Chivo Reyes El amor San Matias Cocoyota Para el Nacho Y el cocho famoso Chapa Sigue Riquita Impresionante Para Esa noche Bebitos de un peor Y compadre Mara Y el famoso Bubus Para la noche Impresionante Para Malditos niños malos En familia en tijas Mendechano En chinos niños En alopriz En lecho En que la diga En familia mexicana Sube como el maíz Reconocidos Por todo el país Es el 2018 Para los sopiquindillos El piojo Para Kiki Sparta Kiki Suero El carrizo Para doblo Desde el cielo Juan Pablo Impresionante Para la pequeña Janet San Matias Cocoyota Van de Paria Para La doble S De Pomostas Siempre Impresionante República Sonidera TV El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana Para el gato ya en la cana El gato ya en la cana